Con usted esta tarde aquí en el Financiero Bloomberg. En México se debe crear una oficina del presupuesto. Escuche usted el concepto, oficina del presupuesto del Congreso que permita acabar con el monopolio de la información. Mariana Campos, de México Evalúa, está aquí para explicarnos. Mariana, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Escúchemos esto. Héctor, es bien importante que haya un correcto balance de poderes en el manejo del presupuesto de un país. Es decir, no debe tener un excesivo poder el poder ejecutivo, en el manejo del presupuesto. Ni tampoco un Congreso debe tener excesivo poder. Es decir, tiene que estar balanceado para que haya un control efectivo de los recursos públicos. Y fíjate, Héctor, que hace unos días, más bien hace unas semanas, en la última semana del año, se publicó en prensa inscrita un artículo que criticó el presupuesto aprobado en el rubro de alimentos de un área específica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este artículo básicamente señalaba que ese presupuesto aprobado no tenía sentido. Sugería que era excesivo para el tamaño del área y también para la función del área, lo cual pudo evidenciar bastante bien. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda enseguida se pronunció sobre esta crítica, diciendo, bueno, esos 13 millones de pesos que se aprobaron para el rubro de alimentos para esta área, en realidad no se va a gastar así. Se va a modificar el presupuesto en el año y se irá gastando en otros rubros. Este hecho que parece insignificante, pues nos dice mucho, Héctor, nos dice mucho sobre el presupuesto aprobado, que es impreciso y que se cambia mucho durante el año. Pero más allá de eso que puede ser evidente, nos sugiere tres reflexiones. La primera es que hay un bajo liderazgo por parte del Congreso en la aprobación del presupuesto. ¿Por qué? Pues la Constitución faculta de manera exclusiva a la Cámara de Diputados a aprobar el presupuesto. Entonces, es de esta institución de quien se hubiera esperado una respuesta y no de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué se autodescarta la Cámara de Diputados para dar una respuesta y aclarar sobre su propia responsabilidad, que es la revisión de la propuesta que hace el Ejecutivo del presupuesto y la aprobación? Otro de los aspectos que nos hace, o nos señala este hecho, Héctor, es que hay una falta de rendición de cuentas todavía en el presupuesto, porque cuando la Secretaría de Hacienda responde, pues no nos respondió de manera completa. No nos dice el por qué es impreciso el presupuesto y tampoco nos dice en realidad cómo se va a ejercer. Creemos nosotros que es bien importante tener un presupuesto más preciso, porque al interior del gobierno, el no contar con esos números, imagínate todas las áreas que pueden tener presupuestos imprecisos, pues se retarda la toma de decisiones. Imagínate que los presupuestos fueran más precisos, pues la gente tiene más certidumbres de qué actividades puede desarrollar, de qué programas puede desempeñar. Entonces, nos parece muy importante mejorar esa precisión y creemos que se puede hacer balanceando mejor el poder. Mariana, es mi percepción, o en el caso del Poder Ejecutivo, hay más mecanismos para saber en qué se están utilizando los recursos, el presupuesto, no así en el Congreso. Cuando uno le rasca en las partidas que son otorgadas a diferentes fracciones, en qué se utilizaron, en qué periodo, difícilmente se nos dan cuenta. En el momento de que los periodistas estamos haciendo esta solicitud, también me imagino en el caso de las organizaciones no gubernamentales, precisamente como México Evalúa. ¿Es así o están por igual? ¿Hicieron esa medición? Sí, fíjate que tienes mucha razón. En realidad lo que sucede es que el Congreso no tiene una capacidad técnica adecuada y hasta su propio presupuesto lo maneja de manera muy general y rinde pocas cuentas al respecto. Y porque así quieren, ¿no? Así quieren los distintos, vamos, para ser muy claros, así quieren cada uno de los integrantes del Congreso, así lo desean los líderes parlamentarios, como les llaman, que sea así. O sea, no se puede, no podemos, porque no quieren. Así es, y tendríamos los ciudadanos que, bueno, exigir, ¿verdad?, el que este control que tiene el Congreso, pues bueno, fuera más efectivo y también se pudiera reflejar la información de una manera mucho más legible, ¿no? Ahora hay que recordar que el Poder Ejecutivo, bueno, ejerce la mayor parte del presupuesto y que el monopolio de la información sobre el presupuesto en general lo mantiene el Poder Ejecutivo. En otros países, como en el caso de Estados Unidos, en el año, en la década, previo a la década de los 70, sucedía una situación similar. Y en los 70 se hizo precisamente una reforma que hizo que la información del presupuesto también se compartiera con el Congreso para que hubiera un mayor entendimiento y el Congreso realmente fuera un control efectivo sobre el gasto. Es decir, que el Congreso pudiera cuestionar al Poder Ejecutivo sobre la pertinencia de ciertos gastos en ciertos programas. Entonces, es parte de lo que nosotros estamos promoviendo. ¿Pero eso lo logró Estados Unidos en los 70? En los 70, estamos un poco atrasados, estamos un poco atrasados. Y déjame te digo que esta política de que la información presupuestaria se concentra en el Poder Ejecutivo, es una política que en Estados Unidos se creó en 1921 y en los 70 se dieron cuenta que no funcionaba. Entonces, estamos viviendo con una política que por lo menos en Estados Unidos data del siglo pasado, de principios del siglo pasado y que hace 40 años se dieron cuenta que no funcionaba. Entonces, es claro que tenemos que ver qué sucede en otros países para mejorar el ejercicio del gasto público en México, adoptar desde luego lo que sea aplicable a México, lo pertinente, y generar sí un mejor control del presupuesto. Porque prácticamente todos los días tenemos encabezados del mal uso de recursos públicos. Por supuesto, por supuesto. Qué bueno que lo traes a la mesa, Mariana. Es un tema que, por lo menos aquí en el financiero, le estaremos dando seguimiento puntual. ¿Dónde se te puede consultar? ¿Dónde se puede ver más información de lo que nos acabas de mencionar? Sí, pueden consultarla directamente en nuestra página, en www.mexicoevalua.org. También nos encontramos en el Twitter, en arroba mexevalua. Y personalmente estoy en arroba mariana-c-b, en donde también me puedes seguir en Twitter. Mariana, muchas gracias. ¿Te qué? Qué gusto tenerlo por aquí. Hasta la próxima. Mariana, muchas gracias.